No sé tú, pero yo me siento mejor cuando me miro al espejo y no parezco un zombie. Maquillate conmigo para estar en casa en cuarentena. Haz lo que tengas que hacer para sentirte y verte bella, porque si me llaman por FaceTime no quiero verme destruida. Vamos a subirnos lo lindo con un maquillaje natural, sencillo y súper fácil. Y el toque final, no tiene que ver con maquillaje, pero te revive al instante. Y es algo que yo hago por mí, y si no lo has hecho todavía, tal vez lo vas a querer hacer también. No te niego que han habido días donde no me he puesto ni gota de maquillaje. He dejado que mi piel descanse. Ayer, por ejemplo, estuve limpiando toda la casa. Me imaginaba que estaba en el gimnasio o haciendo ejercicios mientras barría y mapeaba, que esa es una tremenda manera de canalizar las energías. Pero mi costumbre en tiempos normales es maquillarme como parte de mi rutina de arreglo personal. Por eso no he dejado de hacerlo, y hoy voy a compartir contigo este maquillaje que te subirá el ánimo y te subirá lo lindo. Déjame saber de qué otro tema te gustaría que hiciera un video en los comentarios abajo. Y si quieres subirle lo lindo a una amiga, compártelo este video. Bueno, mi piel ya está humectada, así que voy rapidito con el corrector, que va a ser el primer paso en este maquillaje. Necesito tapar estas ojeras, que son las que en parte me dan el look de zombie. También aplico en diferentes áreas donde tengo un poco de enrojecimiento. Y si tienes cualquier otra imperfección, puedes aplicarte un poquito de este corrector también. Estoy usando una esponja humedecida, y este corrector es uno de Covergirl. Este es de Covergirl y es de cobertura bastante pesada. Es el True Blend Undercover. Se parece un poco al de Tarte. Yo creo que ahora casi todas las líneas de farmacia están sacando estos correctores muy parecidos al de Tarte. Hay uno de Maybelline también, de la línea de Infallible. No, de Maybelline, no de L'Oreal. Que es muy bueno. Y fíjense como ya se va emparejando el tono de la piel. Y en realidad es un poquito nada más lo que tienes que usar. Luego de aplicar el corrector, aplico polvo base. Porque para mí el polvo base es la base más fácil de aplicar. Voy a usar el Studio Fix de MAC, que es mi polvo base, bueno, tengo que decir que es uno de mis favoritos, en dos tonalidades. Una tonalidad un poco más oscura, que va a ser para la parte de los contornos. Lo aplico aquí justo debajo del hueso del pómulo. Un poquito en la frente, aquí en la chivita, por el hueso de la mandíbula. Y es que la piel naturalmente tiene diferentes tonalidades según el reflejo de la luz. Así que no me gusta utilizar un polvo base que sea uniforme, de un solo color. Por eso también es bueno hacerse un poco de contorno. Pero como yo soy muy práctica, prefiero utilizar este polvo base de una vez. Creo que uno de mis primeros videos fue sobre un maquillaje muy parecido a este. Bueno, ahora voy a aplicar el color que es más claro. El primero fue el NW35 y este es el NC35. Y voy a usar esta motita porque la esponja que trae a mí me irrita un poco la piel. Así que prefiero utilizar estas que son en tela. Y básicamente voy a aplicar el polvo base en el resto del rostro donde no había aplicado la tonalidad un poco más oscura. Y de una vez ya voy difuminando. Voy difuminando ese otro tono de polvo base porque tampoco quiero que se vea algo marcado. La idea es que se vea natural. Este producto no lo uso hace mucho tiempo, pero siempre ha sido uno de mis favoritos. Es el polvo compacto Revlon Photo Ready en el color traslúcido. Se ve blanco, pero no queda así de blanco. Y lo voy a usar para dar un poco de luz en diferentes partes del rostro. Esto que hace que uno se vea como un poco más descansado, sobre todo después de estos días donde hemos estado pasando un poquito de estrés. ¿Verdad que sí? He tenido que resistir la tentación de estar viendo las noticias durante todo el día. Hay que resistir un poco esa tentación, dejar de estar viendo Netflix o televisión todo el día, estar pegado a las redes sociales y hacer cosas que realmente puedan ser productivas. Hay quienes estamos trabajando desde la casa, hay quienes no, pero quizás puedes coger un curso en línea, quizás puedes agarrar un buen libro. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer antes de llenar nuestra cabeza de cosas que no son constructivas. Ahora voy a aplicar un poco de bronzer. Este es el de Physician's Formula. Es uno de mis favoritos. Me encanta cómo huele. A mí por lo general no me gustan los productos que tienen fragancia, pero este huele como a verano. Qué rico. A vacaciones. Aunque sean imaginarios en estos momentos. Pero tiene un acabado muy bonito. Tiene un leve brillito, pero algo muy, muy leve. Y lo voy a usar para darme un poquito de alegría en los pómulos. Y también lo voy a usar en los párpados. Ahora voy a aplicar un color claro en el párpado móvil. Esto es un highlighter de Wet n Wild. En un tono, bueno, ya lo ven, es clarito. Es medio rosado. Y tiene un poco de brillo. Con el mismo dedito lo voy a aplicar. Es para dar un poquito de luz. Esto ayuda a contrarrestar el efecto de zombie. Ahora voy a aplicar un poco de delineador. Este es un delineador marrón de NYX. Marrón porque es un poquito más suave, más natural. No puedo creer que yo tenga tanta pega de pestañas en las pestañas. Cuando yo no me he puesto pestañas hace dos semanas. Sigo con un poco de Rimmel Mascara. Este es el Voluminous de L'Oreal. Lo uso hace muchos años. El Lash Paradise es muy bueno también. Pero esta es la fórmula original. Te voy a dejar los enlaces de todos los maquillajes que usé en este video. En el encasillado. Así que si te interesa alguno. Pues ya sabes que ahí está la lista completa. Este maquillaje también te lo puedes hacer sin el delineador. Si quieres usar sola máscara. Pues más fácil aún. Pero quise añadirle un poquito de glam a este maquillaje. Así que me hice los rabitos. Pero este maquillaje yo también me lo hago sin delineador. Las cejas son importantísimas. Es más, si tuviese que obviar casi todo el maquillaje. Y solamente escoger tres cosas. Creo que sería el delineador de cejas. El gloss. Y la máscara. Esos para mí serían los esenciales. Bueno, el corrector también. Bueno, serían cuatro entonces. Voy a rellenar las calvitas que tengo en la ceja. Es el tono brunette. El Velux Brow Liner. Alargo un poquito. No va a ser una ceja muy dramática. Porque honestamente para estar en la casa tampoco voy a andar con las cejas así maquiavélicas. La textura de este delineador me gusta mucho. Porque corre muy fácilmente. Tiene un acabado casi como si fuera polvo. Cuando hay otros delineadores lápices. Que no me gustan porque son muy a base de cera. Entonces te arrancan los pelitos. Y eso no me gusta. Y para finalizar voy a aplicar este lápiz labial. Es el Color Rich. Color Rich. De L'Oreal en Sparkling Rose. El número 908. Tiene un acabado brillante. Como glossy. Y siento que me hace falta un poquito de alegría. Así que me voy a añadir este rubor. Que es de Stila. Lo tengo hace muchos años. Fíjense en qué buenas condiciones está. Si te gustan los corales. Debes de buscar una tonalidad así parecida. Y entonces ese ya es el toque final del maquillaje. Ya está. Tan sencillo como eso. Bueno y el toque final. No tiene que ver con maquillaje. Pero sí tiene que ver con esos olores. Esos aromas que tal vez nos hacen recordar mejores momentos. O por lo menos tiempos normales. Y normalmente cuando me visto. Uso un poco de perfume. Así que ponte tu perfume favorito. No olvides ese detallito que hace toda la diferencia. Y este perfume me lo regaló mi esposo de navidad. Me trae muy buenos recuerdos. Fueron unas navidades espectaculares. Es el Gucci Bloom Ambrosia di Fiori. Si te gustan los florales. Te encantará. Así que aunque sea para estar aquí en casa. Me pongo un chin de perfume. Espero que este maquillaje te anime. Te ayude a subirte lo lindo. Y a entender que bueno. Tiempos mejores vendrán. Y saldremos fortalecidas de todo este proceso. Así que quiero desearte mucha salud. Cuídate mucho. Quédate en casa. Y te esperaré aquí en la próxima. Chao.